Muy buenas noches, mi nombre es Jason Martínez Quintero, especialista en finanzas y trader profesional. Para los que no me conocen, soy un soñador con la convicción de que siempre hay un futuro mejor, que se construye con amor, pasión y me encanta despertar los sueños dormidos y las esperanzas de quienes me rodean. Les quiero compartir de que estoy realmente feliz porque basado en mi experiencia, tengo un importante mensaje para brindarte y haré lo posible porque la información sea clara y lo más sencilla de comprender. En la actualidad para nadie es un misterio que el coronavirus llegó a plantear un ejercicio particular de cambiar nuestro estilo de vida como sociedad y de mostrarnos lo obsoleto y vulnerable del modelo económico que se nos ha planteado hace muchos años. Las evidencias son cada vez más claras y el antifaz amigable y bondadoso de los bancos se pone cada día más en evidencia como nuestro peor enemigo. Partamos del hecho que la representación de la economía actual es el dinero. Hace varias décadas el oro era el elemento de riqueza que respaldaba el papel moneda. No sé si estabas enterado de esto. En el año 1970 el presidente de la época en Estados Unidos, Richard Nixon, en su discurso proclamó que de forma temporal el patrón oro dejaría de respaldar el dólar y esa decisión fue imposible de revertir. En este punto es donde la Reserva Federal o el Banco Central de los Estados Unidos aprovechó para imprimir dinero de forma casi limitada, provocando que la inflación devorara el poder adquisitivo de la moneda. El dólar americano, al ser la representación de la mayor potencia económica del mundo, provocó una réplica negativa afectando la economía de los demás gobiernos. Como un ejemplo te invito a que revises un billete en tu país de hace 25 o 30 años atrás. Podrás ver que en él se mencionaba el oro, pero esto ya no se menciona en el dinero actual. Para explicarte la inflación en palabras sencillas, imagínate un billete en tus manos de cualquier denominación. Cada que el banco imprime más y más billetes e inyecta nuevo dinero en la economía, ese papel que tienes en las manos pierde poco a poco su valor adquisitivo. Puedes experimentarlo cuando irremediablemente notas que los productos y servicios incrementarían su valor en el tiempo. Así que como el respaldo real del dinero es la confianza, un evento por ejemplo sociopolítico, como sucedió en Venezuela, provocó que su dinero perdiera casi totalmente su valor. Volvamos ahora a nuestra realidad. Según los expertos, la crisis actual apenas está en su etapa inicial. Lo que nos quieren hacer creer es que la pandemia fue la única causante. Pero como acabas de ver, ya hace muchos años se preveía iba a suceder. Solo se necesitaba un detonante ineludible para poner en jaque la economía mundial. Ya comprendes que lo que probablemente va a suceder con tu dinero es momento para que abras tu mente y entiendas la gravedad de la situación. Sin embargo, en las peores crisis surgen las mejores oportunidades para aquellas personas que están dispuestas a tomar decisiones en el momento justo. En el siguiente video hablaré de cuáles son esas herramientas para custodiar lo que con tanto esfuerzo has construido. Hasta pronto. Probablemente la humanidad vaya a tener la oportunidad de modificar el tiempo, alterarlo o expandirlo. Pero por el momento, cada segundo es irrevocable y fugaz. El tiempo no se multiplica. Cada vez vale más porque cada vez tenemos menos. El tiempo nos obliga a estar en un solo lugar. Como humanos no somos omnipresentes y para los que solo podemos hacer una cosa a la vez, se nos limita aún más. ¿Cuántas veces no nos hemos escuchado decir a nosotros mismos? Quisiera estar con mi familia, quisiera estar con mis amigos, pero debo estar aquí. A lo más que podemos aspirar es a utilizarlo libre y conscientemente. Así que decidimos ayudar a las personas a conectar su capacidad de generar riqueza con lo más valioso, que es el tiempo. Y no solo el tiempo propio, sino también el de los demás. Te invito a poner atención porque lo que estás a punto de presenciar, te va a cambiar tu perspectiva sobre cómo vivir el tiempo para siempre. Bueno, recio.